La filtra va Reina, le está quedando para Guerrero, va Guerrero por el empate, Guerrero, abajo el arquero la soltó, en el fondo llegó David Botello, la como lo cante, lo gol, gol, go, 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 gol, del Leopardo, la alegría del fútbol, gol, es el gol, 6 minutos en la segunda parte, 51 el global, por la derecha una pelota que se le roba Guerrero, la metía sobre el área y ahí atento el central David Botello para acomodar en el fondo.